El 4 de agosto del año 2022, el régimen de Daniel Ortega espantó al mundo cuando rodeó a la residencia episcopal de Matagalpa. El dictador ordenó a sus policías evitar que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, saliera de la curia de su diócesis sin argumento legal alguno. La imagen del religioso de rodillas en plena calle, con el Santísimo Sacramento en la custodia, mientras estaba rodeado de agentes de la policía sandinista, le dio la vuelta al mundo. Era un preludio de lo que se vino después en su contra, contra la iglesia en general, y que demostró que la dictadura sandinista no conoce límites. El asedio se había incrementado a raíz de la denuncia y confrontación del obispo Álvarez a la dictadura por el cierre de una red de emisoras católicas en el norte del país el 1 de agosto de 2022. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación. Nunca he tenido problemas de reconocer mis errores, y ellos lo saben, pero tampoco aceptaré errores e injusticias que quieran a nosotros darnosla cuando son cuenta de ellos. Al día siguiente de haber salido a las calles de Matagalpa con el Santísimo, fue señalado por la policía sandinista de organizar grupos violentos, por lo que abriría una investigación en su contra. El 19 de agosto de 2022, la policía sandinista asaltó la curia episcopal de Matagalpa y secuestraron efectivamente al obispo. Aproximadamente siete horas después del allanamiento se informó oficialmente que Monseñor Álvarez estaba en resguardo domiciliar en Managua. Mientras que los otros curas y laicos que le acompañaron fueron trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como El Chipote, y más tarde acusados por los delitos de traición a la patria y ciberdelitos sometidos a prisión por seis meses. Finalmente fueron desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. ¿Qué significa para la Iglesia Católica el secuestro de un obispo? He dicho que Monseñor Rolando es un hombre de Dios, es un pastor que desde que llegó a Matagalpa dio signos de una revolución espiritual misionera en todo el departamento de Matagalpa. Con su carisma, su entusiasmo y su pasión por el Evangelio y su espíritu inquebrantable de hacer que todos llegaran a los pies de Jesucristo. Cuando falta la figura de un obispo en una diócesis, por supuesto que hay un vicario general. En este caso, pues la diócesis de Matagalpa tiene siempre a su obispo, que aunque físicamente no está, sabemos que él espiritualmente está acompañando a todos los fieles que Dios, a través del Papa Francisco, le ha entregado a Monseñor Rolando como la diócesis de Estelí, como administrador, y la diócesis de Matagalpa como la diócesis donde él está pastoreando. Sin embargo, pues la diócesis, aunque no está al cien por ciento caminando, sabemos que sigue avanzando porque Dios es quien la está sosteniendo. Y bueno, aunque Monseñor, pues insisto, físicamente no está, él sigue acompañando a esa grey, a ese pueblo. Es indispensable, por supuesto, la figura del pastor, porque es él quien va siempre adelante guiando al pueblo de Dios, en medio, como dijo el Papa Francisco, para animar a las ovejas, y tras las ovejas, por si alguna se quiere quedar, animarla que continúe el camino. Así que la figura del pastor siempre es necesaria, pero es una situación especial que atraviesa la diócesis de Matagalpa y Estelí. Bueno, tanto para la Iglesia Católica como que está conformada por los obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosas, y todos nosotros los laicos, es algo muy doloroso que el obispo de Matagalpa esté encarcelado, al igual que cuatro sacerdotes más, y que también estén bajo proceso de investigación tres sacerdotes de diferentes diócesis. Los sandinistas siempre han obviado la religión, siempre han sido personas adversas a estas ideologías religiosas, y desde los años 80 lo miramos de esta manera, y estos ataques que se han venido gestando en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense. Bueno, a veces da la impresión de que la dictadura, con todas estas acciones pierde, pero al ver las acciones de la comunidad internacional que a veces no son suficientes para la magnitud del problema que existe en Nicaragua, pues a veces uno piensa que más bien ellos están, ellos están ganando esta lucha diabólica que tienen y esta lucha inconstitucional, legal y dictatorial que han instaurado en el país. Pero lógicamente a nivel pues de la ciudadanía sí es evidente que lo que la población siente para el régimen es un desprecio total y además el miedo, y este miedo está muy bien infundado porque recordemos que la dictadura tiene a su favor la policía, los paramilitares, los CPC y los miembros del ejército que están disponibles a cualquier momento en asesinar, en desaparecer a las personas, llevárselas secuestradas y entonces por eso es también la prudencia y el miedo de la población. Pero sí, efectivamente la dictadura no está ganando, por lo menos no al ministerio de Nicaragua y la gente lo que siente es desprecio en contra de ellos. Álvarez fue mostrado en dos ocasiones. El 13 de diciembre de 2022, el régimen presentó a Álvarez por primera vez desde su secuestro en los juzgados de Managua y lo acusó formalmente por medio de la Fiscalía por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. La segunda vez fue el 25 de marzo cuando los medios oficialistas mostraron imágenes de una visita que sostuvo Álvarez con sus familiares tratando de dar la impresión de que el obispo estaba en buenas condiciones. El jerarca católico fue condenado el 10 de febrero a 26 años de cárcel y el despojo de su nacionalidad luego de negarse a abordar el avión. La dictadura ha violado los procesos legales para acusar y condenar al obispo de Matagalpa, dejando en evidencia el absoluto control de la misma a todos los poderes del Estado. Se violentó el debido proceso. Recordemos que Monseñor estuvo secuestrado antes de ser procesado judicialmente. Fue retenido de manera ilegal por la Policía Nacional. Posteriormente fue llevado a autoridad judicial. En la primera comparecencia no se le permitió el abogado de su elección. Se vulneraron los derechos del acusado, así como el procedimiento que establece en cuanto a los requisitos de la acusación. Posteriormente las pruebas que presentaron fueron pruebas que evidentemente eran pruebas fabricadas. Se le acusaba de delitos que supuestamente tenían que ver con los delitos cibernéticos. Y le aplicaron una ley que obviamente era la que se establecía para los opositores. En la sentencia donde se le condena, obviamente lo que manejamos es que se le sentencia de manera apresurada. Fue un juicio, por así decirlo, un juicio fantasma. Y lamentablemente llega a condenárselo una vez que él se niega a ser desterrado. Recordemos de que luego de la negativa de Monseñor de subirse al avión, hacen un juicio exprés y lo condenan rápidamente. Nosotros decimos que a partir de esta fecha, hoy 4 de agosto, comienza el calvario de Monseñor Rolando José Álvarez porque es desde este momento que inicia el secuestro por parte de los agentes de la Policía Nacional y también de grupos paramilitares. Pero en realidad Monseñor Rolando había sido perseguido desde semanas atrás, antes del 4 de agosto del 2022, había sido perseguido, acosado, difamado, impedido de realizar acciones tales como cuando a él se le ocurrió atender a las personas, formar un equipo de médicos para que atendieran a las personas con COVID y que el Ministerio de Salud se lo haya prohibido. Entonces todo esto se traduce como vulneración de sus derechos humanos. Después, a partir del 4 de agosto, que comienza el proceso de secuestro que hasta el día de hoy sigue bajo esa figura jurídica, se comenzaron a ver y analizar todos aquellos aspectos jurídicos que fueron vulnerados desde el momento en que él fue, no puedo decir detenido, nunca fue detenido, él fue secuestrado. Pero si la dictadura hubiera seguido las propias leyes que ellos inventaron, que son inconstitucionales, pues el análisis jurídico sería diferente porque dijéramos, bueno, aunque sean ilegales estas leyes que son inconstitucionales, pero se cumplieron con todos los pasos que decía el proceso ilegal, proceso jurídico que ellos han inventado. Pero ni siquiera eso respetaron. Entonces todo este proceso que ha enfrentado el obispo ha sido completamente ilegal, irregular. A raíz del encarcelamiento de Álvarez, la hostilidad contra la Iglesia Católica se ha incrementado brutalmente. Hoy día el régimen mantiene a al menos cuatro sacerdotes secuestrados. El congelamiento de cuentas bancarias de la diócesis y de algunos sacerdotes y la persecución constante. Hasta un fondo de retiro de los curas ha sido robado. El próximo 27 de agosto sería que ya la policía tendría que emitir un comunicado basándonos en aquellos de los 90 días que tienen para la investigación, pero esto sucede cuando existen personas detenidas. En este caso sí hay dos sacerdotes detenidos y están en una casa de formación. Pero si nosotros nos vamos al sistema, no vamos a encontrar un dato que diga que estos sacerdotes están detenidos o que un juez ha intervenido para mandar a casa por cárcel a estos dos sacerdotes y que están bajo proceso de investigación. Bancarias que también tuvo que haber sido mediante una orden de un juez, pero también desconocemos. Y por otro lado tenemos el silencio sepulcro de la conferencia episcopal que tampoco nos brinda mayores elementos para discernir cómo va este asunto. Pero hasta la fecha sí, los colegios parroquiales, las diferentes diócesis, también las cuentas de la conferencia episcopal donde se encuentra el dinero del seguro sacerdotal, todo eso sigue bloqueado. Inclusive varias cuentas personales de sacerdotes también en este momento están bloqueadas. No sé, la policía tendrá que aclarar en los próximos, en las próximas semanas, cuáles ha sido el resultado de esta investigación, pero yo me imagino que en este momento lo que ellos están haciendo es tratando de fabricar y no cometer errores al momento de que ellos vayan a emitir algún pronunciamiento. Pero la verdad es que como todo es ilegal, siempre nosotros logramos identificar todos estos errores. Sin embargo, el sacerdote Erick Díaz asegura que la iglesia católica continúa acompañando a los nicaragüenses dentro y fuera del país. El tiempo de Dios es perfecto y aunque en el momento no entendamos el por qué pasan las cosas, pues Dios siempre al final nos da la razón y nos da el por qué estamos donde estamos. Quiero decir que el exilio no es fácil. Incluso para nosotros que nos hemos preparado para servir a la iglesia universal, porque nosotros estábamos en una tierra donde el Señor nos había puesto a través de la figura del obispo como pastor, como autoridad eclesial. Y estábamos muy felices acompañando al pueblo de Dios, pero las circunstancias no han sido favorables y tuvimos que exiliarnos. Pero donde nos encontramos, cada uno de los sacerdotes, estamos acompañando al pueblo santo de Dios. Y esto porque es que Dios siempre da mensajes de manera a veces directa y a veces de manera indirecta. Igual pasó con el pueblo de Israel cuando fue llevado al exilio. Toda la gente fue exiliada, pero iban solos y Dios permitió que los profetas le acompañaran. Así que yo lo veo por la parte espiritual. Mucha gente tuvo que huir. Mucha gente está en el exilio, pero también es parte de que los sacerdotes acompañemos como profetas en esos momentos tristes de soledad de la gente. Y aquí estamos también sacerdote pasándolo lo que ellos mismos están pasando. Desde la cárcel, sacerdotes que han sentido lo que el pueblo ha sentido en la cárcel. Desde el exilio, sacerdotes que estamos sintiendo también lo que la gente está sintiendo en el exilio. Así que Dios todo lo hace perfecto. Y si lo vemos desde la parte espiritual, Dios siempre no se equivoca y al final comprendemos el mensaje que nos quiere dar. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!